Muy buenas tardes, estamos con Mario Rowe Jr. y con Blaka Jr. ¿Quiénes fueron mis maestros? Mi maestro, primeramente yo, mis profesores fueron el Loco Ruiz, el seguidor, el alemán, mi padrino, el titano, un par descanse, y bueno, infinidad de luchadores me ayudaron en mi proceso de crecimiento como luchador, Imagen 1, el Sr. Asterisco, el profesor Nacho Zapata, el Sr. Desconocido Jr., mi Sr. Padre, pero tuve muy buenos maestros en el siglo XXX. Yo pues desde que empecé fue por mi padre, ya de ahí me fui agarrando con los demás, Drácula Jr., Rey Negro Jr., Príncipe Celestial, Signo de Oro, infinidad de luchadores y hasta ahorita voy a haber sido con ellos. ¿Qué metas acá con esto? Bienvenido. Ok, para el 2021, primeramente que todo esté bien normal, que estemos a la normalidad. Y bueno, yo sigo preparándome, yo estoy por cumplir 22 años en este deporte. Quiero otra vez renacer, agarrar un sentido aire, campeonatos, quiero máscaras, quiero cabilleras, que ahorita no estoy aquí, quiero tocarlo con la promoción. Quiero el campeonato de Príncipe Celestial, quiero la oportunidad por ese campeonato. Estaban comentando que va y los deja guardarse en su casa. Nuestros campeonatos son para exponerlos y para atraerlos y ganarse el respeto del River Ring. Y ese es el objetivo que traigo ahorita para este, aquí en el Valle de Tejos en este 2022. Y en mi casa Arena Coliseo, bueno, pues seguir en el gusto del público. Ahorita la gente estuvo muy contenta con el encuentro que salimos con la derrota. Pero en sí, pues seguir preparándonos y echarle muchas ganas para que la gente esté a gusto con nuestro trabajo. Bueno, yo este 2022, pues espero seguir creciendo yendo a diferentes partes a luchar. ¿Por qué no a Reynosa? Ahí en la Coliseo también sería algo bueno. Seguir creciendo como luchador, preparándome y ser mejor o mejor que cualquier luchador de aquí del Valle, ser el mejor luchador del Valle. ¿Contra quién le gustaría enfrentarse? Ok, ahorita yo me he enfrentado a mucho de la baraja luchística, tanto nacional e internacional. Yo me quisiera enfrentar con Riscos ya, con la gente de antaño. Bueno, es que ya los he enfrentado a todos, a toda la mayoría de los he enfrentado. Pero en sí, en sí quiero ese campeonato. Y lo voy a traer la mirada, a todos los destintores de Cala y a Plano también. Ya lo sé. Bueno, yo quisiera una revancha en contra de los indios, toda la dinastía. En contra de, pues, mi papá, yo y alguien más, ¿no? Al que sea. Pero sería un buen encuentro en contra de la dinastía indio. Mi respeto es para todos ellos y me encantaría luchar contra ellos otra vez. Una muy buena pregunta. ¿Qué opinan sobre los sacados de Tucano? ¿Qué te puedo decir? Porque yo también entrené con Tucano. Yo también soy de la misma escuela. Este, está bien, están bien preparados. Este, son varios. Yo, en otro momento, yo me incluyo entre los alumnos de Tucano. Este, y nada, eh. Quieren muy buena escuela. Y eso es lo bueno. Saben lo que es lucha libre. Sí, la gente está acostumbrada muchas veces a tantos golpes, a tantos patadas. Muy bien. Y el respeto es que hayan hecho. Los alumnos de Tucano cada uno de los sitios. Pues mira, son muy recios. Muy buenos. Pero también estamos puestos en contra de ellos cuando quieran, eh. Muchas gracias a sus, sus redes sociales. Este, bueno, en Instagram, eh. Arroba Mayito Rock 1. En Instagram, Black Cat Junior. Ah, sí, Black Cat Junior. Y en Facebook también Black Cat Junior. Si me pueden encontrar. Muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos. Saludos a todos.